Los Reyes de la Bachata, ¡Aventura! Los Reyes de la Bachata, ¡Aventura! Lágrimas, Lágrimas, Lenguaje mudo de tu pena, Lágrimas, La callada voz de tu tristeza, Lágrimas, La expresión mojada de tu alma, Lágrimas, La visible muestra de que me amas, Lágrimas, De pasiones hondas y de heridas, Lágrimas, Del dolor profundo y de alegrías, Lágrimas, La palabra fiel que tú no ocultas, Lágrimas, La verdad final que tú no ocultas, Lágrimas, Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas, Y no quisiera ya nunca, Volver a engugar tus lágrimas, 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 La callada voz de tu tristeza, Lágrimas, La expresión mojada de tu alma, Lágrimas, La visible muestra de que me amas, Lágrimas, De pasiones hondas y de heridas, Lágrimas, Del dolor profundo y de alegrías, Lágrimas, La palabra fiel de tu amargura, Lágrimas, La verdad final que tú no ocultas, Lágrimas,